Comenzamos el vídeo con un saludo a Hongwenaga. Si quieres que te saludemos, déjalo saber en la caja de los comentarios. Y en el próximo vídeo saludaremos a otro suscriptor. Dentro vídeo. Elige un coche. Elige una funda. Elige un postre. Elige un destino para tus próximas vacaciones. ¿Qué vas a escoger? Elige una actividad para el fin de semana. Elige una película para ver. Elige una mascota. Elige un pasatiempo. Elige un regalo para un amigo. Elige un plato para cenar. Elige un deporte para practicar. Elige un lugar para relajarte. Elige un color para pintar una habitación. Elige un juego de mesa. Elige un restaurante para cenar fuera. Elige un nuevo hobby. Verde, azul, rojo o negro. Elige una actividad para hacer en familia. Elige un destino para un viaje de aventura. Elige un accesorio para tu hogar. Elige una actividad cultural. Elige una receta para cocinar. Elige una aplicación para descargar. Elige una bebida para disfrutar. Gamers, respondan. Elige una planta para decorar tu casa. Elige una actividad para ejercitar la mente. Elige una tienda para hacer compras. Elige un lugar para tomar café. Elige un instrumento musical para aprender. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta la próxima. Uno. El otro. Gracias por ver el video.